Se trató de un incidente donde una persona salió del Banco Banamex al girar para la acera donde iba a seguir, a continuar caminando, abordada por una obstrucción que hay ahí en el área peatonal, o sea la banqueta, la cual se golpeó en la cabeza y derribándola al suelo. Para esto ya personal del banco solicitaron la asistencia médica y se le atendió ahí en ese lugar. Ya al momento de retirarse estaba la persona lúcida, estaba consciente y sin ningún problema ya con la atención que se le brindó por parte de Cruz Roja. Lo que nos corresponde a nosotros como protección civil es ponernos en contacto con los propietarios de esa, vamos a llamarle caseta telefónica, para que de no removerla darle más altura de tal forma que no presente algún riesgo para las personas que por ahí transitan.